¡Diablo! Dios mío, no sé ni qué voy a hacer. Dios mío, no sé ni qué voy a hacer. Dios mío, dos que querían ser presidentes, uno tenía que ganar y el otro tenía que perder. Y todo tranquilo, amén. Lo que Dios haga está bien hecho. En el nombre de Jesús, cuídate mucho y para adelante y para atrás ni para coger impulso. Dios mío, bienvenido sea y que ganó y que para adelante, ¿qué se va a hacer? El problema era, Federico, que la gente y pueblo, la gente quería cambio, la gente quería cambio porque ya ese partido tenía muchos años, ya lo mismo, lo mismo. Y ya la gente quería cambio. Ese fue el problema. La gente se lanzó a votar y hasta lo mismo del gobierno, los empleados del gobierno votan por Luis. Porque la gente quería cambio, quería aumento de suerdo, quería muchas cosas diferentes. A ver si este lo va a hacer ahora. Ese es el problema. ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres? Yo quiero que usted me dé pollulo. No tengo pollo. Pues entonces deme pavulo. No tengo pavo. Deme chivulo. No tengo chivo. Ay, carnicero estúpido. ¿Y qué diablo es lo que usted tiene aquí? Yo aquí lo que tengo es puerco. ¡Puerco! ¡Ay, pues deme puerco! ¡Dos libros! Yo tengo la conez, soy un desconectado. Ustedes tienen menos gente que un pario, los piquilados. Tan hachocha, hua zonga. Se quedó ignorado. Chari, polvo, tachimbala y el meloso enamorado. Es que del género soy el dolor. Ya tiene cinco matriculados. La primera vez que vio dinero la música, ¿cuándo fue? No, yo no he visto dinero nunca. O sea, nunca le han pagado, le han pagado. No, me han pagado, pero yo no lo he visto. Tú me has preguntado. Oye. Tú me has preguntado. Ay, te dobro, me te dobro. Tú me has preguntado. La primera vez que le pagaron.